¿Qué es el club de Villarreal? ¿De quién es culpa esto y si usted, como máximo responsable deportivo del equipo, asume la responsabilidad de lo que ha pasado hoy? Creo que ya he dado una contestación. Creo que hemos hecho un grandísimo partido en unas circunstancias difíciles. Hemos ganado y me siento muy satisfecho del trabajo que han hecho los jugadores en el campo. ¿Ha hecho en falta una dirección deportiva que le diga quién está sancionado o quién no? Insisto en que ya he respondido a la pregunta. Creo que todo lo que podíamos hacer en este momento lo hemos hecho. Y vuelvo a felicitar a mis jugadores por el trabajo que han hecho en el campo. Creo que he respondido ya tres veces, ya no voy a responder más. Yo estoy muy satisfecho con el resultado, lo que ha hecho el equipo en el campo y no puedo decir más.